El primer humedal como tal que yo conocí fue por allá en 1990. Yo me imaginaba un sitio algo parecido al lago Calima, que era el referente que tenía, pero cuando llegué allá me sorprendí sobre todo porque no se veía tanta agua y había muchísimas aves. Entonces eso fue como el primer contacto que tuve con uno de los ecosistemas de humedales naturales de aquí del Valle del Cauca. Nos encontramos en la Madre Vieja Videles, en el corregimiento de Guavas, municipio de Huacaré, en el centro del Valle del Cauca. Esta es una de las jornadas del Censo Neotropical de Aves Acuáticas, una actividad que se hace dos veces al año, en febrero y julio de cada año y que tiene como objetivo mantener un seguimiento de las poblaciones de aves que hay en los humedales del país para relacionar esto con el estado de conservación de estos ambientes. El Censo Neotropical es un ejercicio de ciencia ciudadana donde con la participación de muchas personas voluntarias se visitan humedales en todo el país. El objetivo es por un lado acercar a la gente común y corriente, digamos, a que conozcan estos ambientes que muchas veces son subvalorados y a través de esa participación pues ir manteniendo una información, una base de datos sobre las poblaciones de aves que hay en estos sitios. Soy Fernando Castillo, director de la asociación Calibris. Nuestra organización trabaja por la conservación de las aves y los ambientes que son importantes para la existencia de ellas.